Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. Bienvenidos a este tercer episodio de nuestra serie del canal, Animales de Negros. Y pues por si acaso no han visto los videos anteriores de nuestra serie, quiero invitarles a que entren a nuestro canal de YouTube para que los vean, están buenísimos. Y también quiero invitarles a que nos vean todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestras transmisiones en vivo desde nuestro Facebook de Mariposas Edenos. Y en el video del día de hoy queremos platicarles sobre una tarántula con alas. ¿Han escuchado hablar de ella? ¿Realmente existen las tarántulas con alas? Hoy se las vamos a platicar. Y pues se trata de una polilla que es muy grande y por su aspecto se parece muchísimo a una tarántula, al cuerpo de las tarántulas. Así que en este video les vamos a mostrar todos los detalles. Cuando ves las imágenes de esta polilla realmente puedes ver con facilidad lo parecido que es su cuerpo al de una tarántula. Es una polilla de color oscuro, como café tostado. Puedes llegar a medir como 15 centímetros aproximadamente. Entre las características más notables de la polilla son sus grandes patas, que son gruesas, alargadas y presentan pelos como las patas de una tarántula, por lo que se le conoce como la tarántula con alas. Cuando esta polilla abre sus alas, presenta un aspecto completamente diferente. Se puede ver una hermosa mariposa nocturna que dependiendo de cómo le dé la luz, se pueden ver sus manchas con colores iridescentes en las alas. Este color violeta identifica a la especie de otras polillas. Por su aspecto, muchas personas le temen, pero es una polilla que no es tóxica para los humanos, así que no hay nada que temer. El nombre científico de esta mariposa es Anterae polifemus y es conocida también como polilla polifemo y pertenece a la familia Saturnide. Su nombre científico es inspirado en la mitología griega por el cíclope polifemo. La especie está muy extendida en América del Norte Continental, con poblaciones locales en todo el Canadá Subártico y Estados Unidos. Las orugas son verdes y como dato curioso les voy a comentar que son muy comelonas. Viven como orugas un poco menos de dos meses. Por lo general, dos crías nacen cada año, una a principios de la primavera y otra a finales del verano. El capullo es café grisáceo, simulando las hojas secas de los árboles. ¿Se han fijado en las antenas de esta polilla? Las hembras emiten feromonas, que es como un perfume natural para atraer a su pareja. El macho puede detectar las feromonas a través de sus antenas grandes y plumosas. Los machos pueden volar grandes distancias para alcanzar a una hembra. Después de que las polillas se aparean, la hembra pasa la mayor parte de su vida poniendo huevos. Los adultos de esta familia de polillas tienen bocas vestigiales, lo que significa que sus partes bucales se han reducido. Debido a esto, no comen y solo viven como adultos por menos de una semana. La polilla polifemo utiliza mecanismos de defensa para protegerse de los depredadores. Uno de los mecanismos más distintivos es la exhibición de las grandes manchas oculares en sus alas traseras. El patrón de las alas traseras de la polilla polifemo se asemeja al de la cabeza del búho cornudo, búho virginianus. Amigos, ¿qué les pareció esta polilla? ¿Verdad que es asombrosa el parecido que tiene a una tarántula? Pues ellas han desarrollado esta forma de una manera muy natural para protegerse de la naturaleza, de los depredadores y para sobrevivir. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este video. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Evenus Planet. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Compartan este video con toda su familia, con sus amigos, que nos regalen un like, nos pueden dejar un comentario. Y estén pendientes porque vienen más videos para nuestra serie del canal Animales Tenebrosos. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós.